Vamos a matarlo Porque ya no me sirve de nada este Ah coño, creo que los tengo ahí Los tengo ahí Ahí está, que muera A ver, supongo que ahora voy a conseguir a Pitzimon Vamos a ver Toma Perfecto, tiene ya mil de vida Hmm Prácticamente tengo que esperar nada más a que evolucione Prácticamente tengo que esperar a que evolucione a Legmon Y de allí directamente a Cocatorimon Podría ser eso de acelerarlo Un poco más, a ver, voy a hacer una pausa Ahí está, la estoy acelerando A ver Esto arriba Aquí está Por cierto, estoy usando un programa externo para acelerar el emulador Porque siento que con la aceleración del emulador como que sigue siendo un poco lento No, 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 no. Ahí está, un poco más de eso ¿Cómo que no? No, 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 no. Voy a hacer que evolucione en Souler Va a evolucionar hijo de puta No, 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 no. No, 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 no. Eh, ahí está Yo, no, 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 no. Nada, ahora tenemos que hacer que llegue a un peso de entre 25 y 35, eh Nada más Cosa que se consigue fácilmente No, 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 no Debería hacer pausa, pero si me lo estoy tragando, ustedes también Para ustedes, jugadores Como dice siempre ahí El calvo No, cagada Espero que siga teniendo hambre, joder Sí, bien No, cagada El peso lo tiene, casi ahí En la cantidad que no necesito, eh, así que no hay problema ¿Cómo que no? Te digo que sí Por favor, aquí el entrenamiento no comienza hasta que no evolucione y y y y y y y y ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estoy seguro que vamos a conseguir al que quiero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me desespera. 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 Me desespera.